Han pasado cuatro años desde que las razas mortales se unieron y se mantuvieron firmes contra el poder de la Legión de Fuego. Aunque Azeroth se pudo salvar, el endeble pacto entre la Horda y la Alianza no ha hecho más que desvanecerse. De nuevo Brahman, los tambores de guerra. La Iglesia de Jesucristo 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 No estáis preparados La Iglesia de Jesucristo 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 ¡A esto, señor Mulvac! ¡Por la luz! ¡Por los héroes! ¡Por la alianza! ¡Atrás, miserables! ¡Seguid a tu burra! ¡Seguid luchando, hermanos! ¡Seguid luchando! ¡Levantaos, hijos de la Horda! ¡Sangre y gloria nos aguardan! ¡Lotar hogar! ¡Por la Horda! ¡Por la Horda! Me preguntaba si vendrías. No podía dejar toda la diversión a la alianza. ¡Arthas! ¡La sangre de tu padre! ¡De tu pueblo! ¡Clama justicia! ¡Adelante, cobarde! ¡Responde! ¡Responde de tus crímenes! ¡Habláis de justicia! ¡De cobardía! ¡Yo os enseñaré la justicia de la tumba! ¡Y el verdadero significado del miedo! ¡La basta! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! ¡Pagarás por todas las vidas que has arrebatado! ¡Traidor! ¡Bien dicho! ¡Pero no hay nada que puedas! ¿Qué? ¡Pensasteis que habíamos olvidado! ¡Pensasteis que habíamos perdonado! ¡Contemplad entonces la terrible venganza de los renegados sin vanas! ¡Muerte a la plaga y muerte a los vivos! ¡Reflegados! 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 ¡Esto lo ha terminado! ¡Ahora todos lo verán! ¡Es la hora de los renegados! ¡Es nuestro fin! ¡Ninguno de los otros podrá escapar! ¡No! ¡No! En el fervor de la terrible guerra contra el rey Exánime Los insignes defensores de Azeroth luchan por una paz duradera Mas no hay lugar para la paz Cuando el propio mundo está corroído por la ira Un antiguo mal ha despertado Decidido a sacudir los cimientos de Azeroth Y el mundo nunca será el mismo Mientras los elementos braman libremente Kalindor y los reinos del Este se han transformado Antiguas tierras se han hecho pedazos Desatando la destrucción total Pero también ha despertado nueva vida Nuevos conflictos estallan Mientras viejos enemigos luchan por el control de los limitados recursos del mundo En el corazón del océano La vorágine ruge sin cesar Muchos habitantes del mare Magnum han abandonado sus hogares Refugiándose de la cruel sacudida Estos refugiados, ahora náufragos en las islas perdidas Se encuentran sumidos en una batalla contra un enemigo desconocido Pero en su hora de mayor necesidad Los goblins de Kezan han encontrado nuevos aliados En la Horda Mientras la destrucción sepulta los rincones más lejanos del mundo La muralla de Kringris La antigua entrada fortificada al reino de los humanos de Gineas Se ha derrumbado Y aquellos que una vez fueron humanos Se han convertido en algo más Mientras los viles renegados marchan al sur hacia Gineas Un antiguo aliado reaparece Para atraer a los salvajes ferocanes A la alianza Nuestra raza Se extingue Trolls Una vez gobernamos el imperio más poderoso Que ha visto este mundo Pero miraos ahora Zuldrak Ha sucumbido a la plaga Sus dioses consumidos mientras la muerte es eternía sobre su pueblo Zulfarag La antigua joya de Tanaris No es más que un desierto Divididos sois débiles Pero los Zandalari Os ofrecemos un futuro Que nunca soñasteis Gindo de los Gurumasi ¿Deseas ver restaurada la grandeza de Zulgurub? Únete a nosotros Y los Zandalari lo haremos posible Da cara de los Samani Reúne a tus fuerzas en Zulama Juntos haremos que los asesinos de Zul'jin Supliquen clemencia Hermanos ¡Escuchadnos! Los Zandalari Regresamos para reclamar la antigua gloria de nuestro pueblo Para que los Trolls Recuperemos las tierras que nos pertenecen por derecho Y para aplastar a los insensatos que se interpongan en nuestro camino El Imperio Troll Resurgirá de las ruinas del Cataclismo ¡Coclismo! Vol'jin de los Lanza Negra ¿Le darás la espalda a tu gente? La oda, emigente Si traen la guerra Me opondé a ti Que así sea, Lanza Negra, pero contra los poderes que les ataremos no podrá oponerse nadie. El mundo se ha quebrado. Ha comenzado una nueva era. La Alianza y la Horda solo pueden aferrarse a la esperanza. A la muerte ha regresado. Dolor. Agonía. Ni odio arde en las tenerosas profundidades. No. Agonía. Agónía. Agónía. —Gena inverte. El mundo se estremece con mi tormento. Sus despreciables reinos tiemblan bajo vida. Pero finalmente, Azeroth entero se desmoronará. Y todo arderá bajo la sombra de mis alas. Llevas días así, Goel. Los elementos guardan silencio, Agra. ¿Cómo puedo ayudarlos si no me hablan? Debes descansar. Todos tenemos límites. Mira a tu alrededor. El mundo se muere. No puedo tener límites. ¿Cuándo entenderás que no puedes llevar esta carga sola? Oh, espíritus. Por favor, habladme. Mostradme lo que debo hacer. He llamado pequeño Chaman. Y el Señor del Fuego ha respondido. ¿Creísteis que los Fuegos de la Destrucción habían sido noblevados? Pero yo te mostraré la verdad. Si! No hay un hit de pronto. No hay una mina ruta. Ferrecita el fundo almostленёр. Chaminớ que el chaval el huele y la vedo nuestro bде. ¡La envía no otra edad! No hay un hit de pronto. No hay un hit de pronto. No hay un hit de pronto. No. No hay Pavlera. ¡No me los querés dar más! 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 ¡Este mundo y todo lo que amas solo existe para hacerte en mano! ¡El fin se acerca, hijo de Durotan! ¡Ha llegado la hora del crepúsculo! ¡No me los querés dar más! ¡Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo! Goel, te he oído gritar. ¿Qué ocurre? Fuego, Agra. Viene a por nosotros. Imparable. Ira sin fin. No te rindas, Goel. El fin todavía no ha llegado. Venga lo que venga. Sé que lo afrontaremos. Juntos. No, no. Los que no están sin pies. Sí, sí. Recién. ¡Gracias por ver! 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 ¿Por qué luchamos? Para proteger el hogar, la familia, para conservar el equilibrio y la armonía. Para mi pueblo, la verdadera pregunta es ¿Por qué merece la pena luchar? El bello paisaje de Pandaria, en épocas de pena y dolor, albergó una maldad legendaria. En nuestro valle nació el horror, cuando surgió de una gran tormenta el rey del trueno, cruel y traidor. Toda Pandaria sufrió la afrenta. Nadie pudo oponer resistencia ante aquella crueldad sangrienta. Al rey le gustaba la opulencia y encargó una colosal muralla a sus esclavos como sentencia. Pero el fin llega a todo, canalla. El trueno derrochó su energía y ahora bajo Kunlai se halla. Protegedlo recto, hermano. Se tomó con sangre, Zandalari. Se despertó con voz, Zandalari. Tres. 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 ¡No! Alzaos héroes, abrid la puerta. Leysen despierta. Leysen despierta. Tiene sed. Llevadlo a las pozas. ¡Basta! Has campado a tus anchas demasiado tiempo, grito infernal. Pero eso se acabó. Apártate, Pandaren. Te enfrentas a fuerzas inimaginables. Tu padre jugó con poderes inimaginables. ¿Y qué le pasó? ¡No! 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 He luchado junto a los Tauren, los Trolls y otros. ¡Tú no estás a la altura! ¡Ellos ya no forman parte de mi Horda! El mundo lo sabrá. Vendrán a por ti. Sí. ¡Cuánto corré yo! Los ejércitos del mundo vendrán a por mí. Y en mi fortaleza se enfrentarán a las terribles criaturas que he creado. Al poder sin límites que he dominado. Y caerán a mis pies. Uno a uno. Todo aquel que se enfrente a mi nueva Horda. Acabará empalado en las murallas de Orgrimmar. Los Pandaren quisisteis enterrar vuestro odio y vuestra ira. Pero tal poder no se puede contener. ¡Hay que liberarlos! Llegará el día en que responderás por tus crímenes. ¡Yo no respondo ante nadie! Todo el que me desafíe arderá con el fuego de mi odio. ¡Viverrúr! ¡Viverrúr! ¡Ve, ve, Grito Infernal! ¡Cumple tu destino! ¡Todos seréis conquistadores! Y dime, Golden... ...que debemos dar a cambio... ...todo. ¿Y atreves a rechazar este obsequio? ¿Y has traído a estos perros aquí? ¡Sólo para verte morir! ¡Marín! ¡Ahora! ¡Marín! 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 Este no era nuestro destino. Los tiempos cambian. ¡Jamás seremos esclavos! ¡Seremos conquistadores! ¡Gracias! Rey Varian, el tiempo apremia. Debes firmar la declaración de guerra. Yo solo era un niño cuando mi padre hizo frente a este enemigo. Nunca entendió a estos señores de la guerra. Ese error le costó la vida. Y sumió al reino en la ruina. Tú no eres tu padre. Lo sé. Pero ¿cómo triunfar donde él fracasó? Empieza por escuchar mis consejos. Yo ya me he enfrentado a ellos. Entraenor. Tú estuviste allí hace más de 30 años. Sí. Y créeme, no son invencibles. Pues cuéntame, Marat. Cuéntame su historia. De acuerdo. Kargath no tenía clan. Creció como un esclavo. La crueldad de los ogros era intolerable. Así que buscó una salida. La arena. La vida de cien orcos. Ese era el precio de la libertad. Luchar. Matar. Y saludar. Si. Mar. Está cerrado mollón darts islamarse. Cargath era imparable. Y llegó el día de su última batalla. Una muerte más. Y todo acabaría. Cien vidas. Kargath se lo había ganado. Al igual que todos los campeones antes que él. Lo encerraron bajo la arena. La libertad prometida no era más que una mentira. Pero Kargath no siguió esclavizado mucho tiempo. Tomad vuestra venganza. Unidos por la venganza, su nombre sería temido por todos. Así nacieron los Mano Destrozada. Entiendo tus dudas, mi rey. Esta misión exige un gran valor. Se perderán muchas vidas. Lo que dices es inevitable. Pero adentrarnos a ciegas entra enorme. Supone un enorme riesgo, sí. Pero... Debes tener la fortaleza para enfrentarte al enemigo que nos espera. Te aseguro que su voluntad es inquebrantable. Deja que te hable de su líder. Un señor de la guerra cuya arrogancia ante la muerte es ahora leyenda. Grumash, guerrero poderoso. Por fin capturado. Eres débil. Dilo. ¿Eso es todo? Y pensar que una vez aterrorizaste a mi pueblo. Grumash había comenzado a liderar ataques en tierras ogras. Él y su clan, los gritos de guerra, eran despiadados e insaciables. Era cuestión de tiempo que los ogros contraatacaran. Una de las víctimas fue la compañera de Grumash, Golka. Es el fin. Dame una muerte digna de un guerrero. No, tú no caerás. Un verdadero grito de guerra le escupia la muerte en la cara. ¿No ves que ya es muy tarde? Acaba conmigo. Muchos de mis guerreros se doblegan como juncos. Y ahora tú también eres como un lobo... ...sin dientes. Todos los hay. Mírate. El tiempo no pasa en balde. Pídemelo y te daré una muerte rápida. Admiro tu entereza. Pero sucumbirás. Grumash sabía que los ogros no podían haberse alejado. Y llamó a sus tropas para que destierran casa. Pero para muchos de los gritos de guerra, el precio había sido muy elevado. Enterrad a los débiles. Yo os enseñaré qué significa ser un grito de guerra. ¡No! Una vez más, Grumash se adentró en tierras ogras. Pero esta vez, el señor de la guerra ogro y su ejército estaban esperando. Tus guerreros... ...suplicaron la muerte. Tus tierras son mías. Tu cuerpo se ha deteriorado. No te queda nada. Pídemelo. Y acabaré con tu sufrimiento. Sí. Estaba seguro de que Grumash se había rendido. De que estaba preparado para morir. Su cuerpo se había debilitado tanto. Estaba tan frágil. Pídemelo. Pídemelo. Este ser... Pídemelo. Y se acabó. Este lobo... Aún tiene diantes. Desde ese día, el Clan Grito de Guerra siguió el estandarte de Grumash Grito Infernal. El señor de la guerra. Con la voluntad de hierro. No debes dudar, mi rey. El enemigo debe sucumbir. Solo hablas de su salvajismo. Pero seguro que no todos son monstruos. Uno, quizás. Durotan. Su clan, los Lobos Gélidos, se enorgullecía de ser capaz de contener la ira. Pues sabían que aquellos que se entregaban a ella, se convertían en sus mayores enemigos. El clan se llamó así por su similitud con los blancos Lobos Gélidos. Juntos cazaban a los robustos Uñacrieta. Los Uñacrieta migraban en invierno y era entonces cuando el clan los seguía. Pero un año, cuando Durotan era muy joven. Madre, se marchan. Tienes que despertar. Su madre, Geya, había sido atacada por un rondador errante. Su mordedura provoca un sueño profundo del que pocos despiertan. No podemos hacer nada más por ella. Si no nos vamos, el clan entero pasará hambre. O peor, los Garn pronto estarán hambrientos. ¿Y quieres que se alimenten de nuestra madre? Si padre estuviera aquí, no se marcharía. Y yo tampoco. Podre sabría que no podemos llevarnos a los muertos. ¡No está muerta! Cálmate, hermano. Sabes a dónde conduce tu ira. Mientras los demás no estén, yo decido por el clan. ¡Nos marchamos! ¡Ahora! Yo... no... ¡Me voy! Los días pasaron. Durrotán recordaba lo que su madre le había enseñado, y con la ayuda del viejo lobo de Geya, diente y hielo, soprapipiaron. Madre, el invierno se recrudece. Tienes que despertar. ¡Despierta! Orcos y bestias por igual temían a los Garn. Unos lobos grandes y negros, de los depredadores más feroces y astutos de todo Draenor. Durrotán y diente y hielo mataron al lobo solitario. Pero Durrotán sabía que los Garn cazaban en manada, y que tras la puesta de sol atacarían. Se preparó para su última batalla. Madre. Vienen a por nosotros. Tienes que despertar. Rodeado y superado el número, Durrotán luchó. No solo contra los Garn, sino contra la oleada de ira que crecía en su interior. Su voluntad era firme, pero en el fragor de la batalla, el ansia de sangre se apoderó de él. Mató a todo lo que se veía. A todo. Durrotán. ¿Eres tú? Durrotán. Durrotán. Madre. ¿Qué? No. No. He visto que has derramado sangre para protegerme. Pero habría preferido morir antes que ver a mi hijo convertirse en una bestia. Durrotán vistió el pelaje de bien de hielo hasta el fin de sus días como recordatorio del valor y la lealtad del viejo lobo. Y de que hasta el orco más noble puede sucumbir al salvajismo. Tal vez la única opción que nos quede sea enfrentarnos a nuestros enemigos para evitar que la historia se repita. Fueron ellos los que casi reducen esta ciudad a cenizas. ¡No sigas, Madad! Estuve allí. Lo viví. Lo único que empujó a mi pueblo a seguir adelante fue su fe en la luz. La fe es una poderosa arma. Eso he oído. La Alianza obtiene su fuerza de la luz. ¿Qué fortalece a esta horda de hierro en su ocaso? Hay un clan, los Fosos Sangrante, cuya luz es la certeza de su muerte. Su líder es un orco llamado... Kilrod. ¡No! Hubo un tiempo en el que el clan de Kilrod dominaba la jungla. Hasta que llegaron los Zaragoa. Matamos a buscar. ¡Vamos! Tengo estas hordas. ¡ till ya! ¡Pero de yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero de yo! ¡Tengo que los apuntes de la Source! ¡Yo no sé! El clan se ocultó para poder sobrevivir. El miedo los consumía día tras día. El jefe del clan, el padre de Kilrog, llegó a prohibir cualquier salida de su refugio del bosque. Durante años, las enfermedades avadiaron a los que antaño fueron poderosos. Y así, las esperanzas del clan se fueron desvaneciendo junto a su líder. Padre, un día el río se secará. Lograremos sobrevivir. ¿Así? Míranos. Esto no es vida, asustados. Hasta de nuestras propias sombras. Un jefe de guerra debe tomar decisiones difíciles por el bien del clan. ¿Esta es la muerte que viste? No, esta no es la muerte que vi. Pero tal vez sea el momento de que por fin veas la tuya. ¡Adelante! ¡Enfréntate a tu destino! Kilrog debía seguir al legado de su padre. Era una tradición ancestral. Los futuros jefes de guerra realizaban el ritual más sagrado de todos. Debían sacrificar un ojo a cambio de la visión de su propia muerte. A veces, la visión mostraba mucho más. Kilrog vio a su clan. No como eran, sino como podían llegar a ser. Aplastando a sus enemigos en una forágine de sangre. Y Kilrog era uno de ellos. Su determinación era férrea. E incluso cuando la muerte le llegó, Nuzio me adelantó por lo que vio. Sino que lo aceptó. Dime, ¿qué has visto, hijo mío? He visto nuestro clan. Orgulloso y poderoso vencedor. Una visión gloriosa del futuro. ¿Y por qué pareces tan preocupado? Porque tú no estabas. Tenías razón. Un jefe de guerra debe tomar decisiones difíciles por el bien del clan. Al fin. Esta... Esta es la muerte que vi. Esta es la muerte. Ya conoces a sus líderes. Ya sabes qué los convirtió en los monstruos que son ahora. Pon tu sello en esa orden. Y yo seré el primero en acudir. ¿Por qué ansías tanto luchar, Marad? Para un paladín, tu rabia se parece a la del enemigo. No es rabia lo que siento. En este momento, ¿qué es lo que ves? Veo un maestro. Un campeón de la luz. Lo que hay detrás... Es el peso con el que cargo día tras día. Yo estuve allí, en el asalto a la ciudad de Satras. Nuestra morada de la luz, asediada por un implacable ejército de orcos corruptos por demonios. Desde el burro vi un sinfín de atrocidades. Y horrores inconcebibles. ¡Marad! 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 Lleva al último grupo de refugiados a un lugar seguro. ¡Vamos! ¡Ahora! Sí, Exalca. Hice lo que me pidieron. Reuní a los refugiados. Los alejé de la batalla. Y entonces... Lo... Vi. Mi responsabilidad era la de proteger a los refugiados. Pero tras los horrores que había presenciado... ¡El sufrimiento! A pesar de mis votos, ansiaba venganza. Id por el túnel. Me reuniré con vosotros cuando pueda. No tenemos armas. Es un camino seguro. La luz os protegerá. ¡Marchaos! ¡Marchaos! floweración En guerra, todos los Draenei, que había caído. Me invadía un fervor de justicia. Algo murió en mi corazón. El camino no era seguro. La luz que les prometí como protección los había abandonado. Igual que yo. Ya sé que podría morir. Pero si existe una sola oportunidad de impedir que se repitan las atrocidades de las que fui testigo, entonces cuenta conmigo, sin dudarlo. A todos nos aflige el pasado, Marad. Pocos tienen la oportunidad de cambiarlo. Convoca a nuestros campeones. Es la hora de la batalla. Acerod necesita a sus héroes. Más que nunca. ¿Tantas ganas tenéis de morir? Tal vez la única opción que nos quede sea enfrentarnos a nuestros enemigos para evitar que la historia se arrapita. El enemigo debe sucumbir. Escuchadme, héroes. Os hemos elegido personalmente para esta misión. Si fallamos, Acerod está perdido. Estos forasteros de otros mundos quemaban todo aquello por lo que hemos luchado. ¡Altaos, horda de hierro! Di morir a tantos de los míos. Esta tierra te necesita. Nos esperan muchas pruebas. Muchos héroes darán sus vidas. No tenemos tiempo. Ya sé que podrían morir. ¡Lucharás con nosotros! ¡La Horda de Hierro se impondrá! Tú aún puedes elegir. ¡Nuestro vínculo es férreo! ¡Pero tú eres demasiado blando! ¿Cómo osas presentarte aquí, brujo? Has prometido conquistas, Grommash. Pero no has traído más que ruina a estos clanes. Tus hombres han muerto por nada. ¡Mis soldados murieron con honor! ¿Así? ¿Y qué hay de tu hijo? ¡Garros! ¡Mi hijo! ¡Garros! Lo has perdido todo. Solo queda una opción. ¡Toma! ¡Cumple tu destino! ¡Tu ponzoña! ¡Los condenaría! ¡Tu voluntad es leyenda! ¡Será un placer doblegarte! ¡¿Quién aceptará este obsequio?! ¡Un poder como el mío para el que esté dispuesto a servirme! ¡Kilrog! ¡Has visto tu destino! ¡Haz lo que debes hacer! ¡Kilrog! ¡Kilrog! ¡Sí! ¡Formaré una nueva horda! ¡Te convertiré en un arma imparable! ¡Tú serás la plaga de cien mundos! ¡El poder de una legión! Tú ibas a ser el primero, Grito Infernal. Estabas destinado a ser mi mayor campeón. Pero... Elegiste... Esto... No tienes visión. Observa... Lo que exige ser un auténtico líder. Una ciudadela de fuego infernal digna de mis amos. Un monumento para sepultar las almas de los que osen desafiarnos. Ellos... Te desafiarán. He visto a sus tropas en combate. Y no temen a nada. No importa que viles criaturas invoques a la batalla. Perseverarán. Su determinación es inquebrantable. Vendrán. Lucharán. Y limpiarán vuestra sangre de su acero. ¡Con la victoria! ¡No! Resístete si quieres, Grito Infernal. Da igual. Al final. Todos... servimos... ... a la legión. Te convertiré en un arca imparable. ¡Hable! Gul'dan ha caído. Draenor es libre. ¿Crees que volverá? Esto no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 Hijo mío, una terrible oscuridad ha regresado a nuestro mundo. Igual que antaño, su intención es aniquilar todo cuanto amamos. Pronto le haré frente. Y puede que no regrese. ¡Ahí están! ¡Ya vienen! Siempre he vivido por la espada. He visto reinos alter. Y a valientes héroes morir en vano. No ha sido fácil volver a confiar, tras haber perdido tanto. Pero gracias a ti, he conocido la paciencia, la tolerancia y la fe. ¡Esparad! ¡Esparad! ¡Aká! 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 ¡ Bath, àhán! ¡Aká! ¡Entrón! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nadie ha oído hablar de la aldea en la que nací. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Aunque aceptara, no queda nadie que pueda concederme los poderes de un guardián Quedo yo Sabía que este día llegaría Antes de mi muerte, deposité un eco de mi esencia en este tomo Ábrelo, absorbe su energía Y haz la tuya No, no puedo No debo El destino de Azeroth está en tus manos, Khadgar Ríndete a tus deseos Que la lección vea el verdadero poder de un guardián Sé sincero, si no conmigo al menos contigo mismo Sabes que este es tu destino Oh, es cierto He pensado en convertirme en el guardián cada día Incluso en estos momentos lo deseo He ansiado ver cómo la legión sale despavorida ante mi furia desatada Y por eso jamás aceptaré tu oferta Tu voluntad es fuerte Mis hermanos tenían razón Habrías servido bien a la legión Nunca seré el peón de la legión Y esta torre no será su guarida Vení a Karazhan en busca de conocimiento Lo que encontré fue un recordatorio De que nadie Ni siquiera un guardián Puede oponerse a la legión Estando solo Una vez más Debemos luchar juntos Unidos Por Azeroth No estabais preparados El enemigo llegó a nuestro mundo Para erradicar todo rastro de vida Mataron a nuestros seres queridos Arrasaron nuestros hogares, ciudades y lugares sagrados Intentasteis detenerlos Y fracasasteis Así que acudisteis a mí Con solo furia y determinación en vuestro interior Descubristeis que las criaturas que os habían atormentado Podían daros poder Ahora comprendéis Que ningún precio es demasiado alto Para acabar con la legión artiente Pero Lorillidan La energía demoníaca corre por nuestras venas Y atormenta nuestras mentes ¿Qué nos diferencia de los monstruos contra los que luchamos? ¿Osas dudar del maestro? No esperaremos a convertirnos en la presa de los demonios Como hacen en Azeroth Atacaremos los mundos de la legión Y ellos serán nuestra presa Cazadores de demonios ¿Os sois atacar al señor de la fatalidad Azgod en su reino? Vuestra misión ha fracasado Vuestra causa morirá con él ¿Hueles más a demonio que a cazadora? Servirías bien a nuestra causa Jamás ¿Deseas saber qué nos diferencia de los demonios? Ellos no se detendrán ante nada para destruir este mundo Y nosotros lo sacrificaremos todo Para salvarlo La legión oirá hablar de esta victoria Y os temerá Misilidari Ahora ¡Sí estáis preparados! He visto nuestro final Ejércitos demoníacos por todas partes invadiendo nuestras costas Debéis escucharme La legión ardiente Ha regresado Con más fuerza Y determinación que nunca Esos demonios Piensan aniquilar todo Azeroth Nadie Puede oponerse a la legión Estando solo Así que acudisteis a mí Acabaré con esos intrusos Sin vanas Sabía que no era de fiar Al final Todos moriremos No se puede detener a la legión No queda tiempo Marchad Pero recordad Si falláis Todos los mundos arderán ¡No! ¡No! ¡No!